No pude hacer directo en la mañana porque pues como ya les he dicho yo no vivo de esto Yo lo hago por diversión y si cae algo pues cayó y si no pues ni modos La verdad no me acuerdo en que me quedé ayer Creo que ayer hice el directo no me acuerdo Pero aquí andamos, aquí andamios como dicen Aquí andamos ¿De qué calor se oye? Horrible Pero cuando me agüito no hay nada que un abanico Y nada que hacer solucione Así de sencillo Eso lo soluciona todo Eso lo soluciona todo A ver a qué horas El detalle tío no me acuerdo en qué chingos me quedé No me acuerdo en qué me quedé Eso es lo malo Juegos Llega el campamento de Obron ¿Quién es Obron para empezar? ¿No será Obronplay? Pichos puñetas Todo pendejo está a salir Dijo Sopi No me llamo Al Ay sí Puñetas Bueno Vamos a dar Entonces tengo que ir a Está en el lago No sé qué Ah sí Ya me acordé Vamos a ir acá Vamos a ir acá Vamos a ir acá Para acá Ah pero Ya le avance mucho a este pedo del scale Hay que ir acá Hay que ir acá Vamos a ir acá Vamos a ir acá Mis verdes A ir acá Ok Perfecto Perfecto Un poquito la marca del scale Que le quito Quitó La otra pincha marca que te he puesto Quitó esa Y no veo la otra Supongo que está para ir directo Aquí está Bien Vamos a ir a esta Misiones verdes Y luego acá Ok Mato los que se la marcan Juga El pedo es Como voy a llegar hasta allá A pie Vamos a ir a un helicóptero por aquí Cerca A ver Ok Guay es capaz que hay un carro acá Eso es bueno A ver A ver A ver A ver Que rollo Era chido que aquí te salieran Cocodrilos Algo así Para meterle un poco de emoción Que no mames Un día te voy a tirar O que te Que no te doy las chingadas balas Si no yo te hubiera tirado el chory Aquí hay gente Pero con carrito Hay que usar una Ametralladora Porque este carrito Me va a joder mucho A la vida No queremos eso No queremos eso Es ametralladora ¿No? Ah no No es ametralladora Aquí está Agüevo Agüevo que sí Hay que tirarles una Granadita Para que se escame un poquito Y luego Huevos Cingada tu madre ¿Cómo ves? Perro infeliz Le vacié las cien balas No me anduve con mamadas No es que dejar a esos pinches güeyes A estos güeyes Darles una pinche oportunidad Me violan Me violan Ya hemos perdido Muchas veces Como para volver a perder Ay gato madre Hasta el otro ¿Dónde li de estos güeyes? Ay wey Pero no me interesa Si no tienen carro Que chiste tiene Si no tienen carro Que chiste tiene Ah pues estoy justo detrás de ti Ah puñetazo Ah puñetazo Para tu madre Bueno Entonces vamos para allá Ah mira un barquito Mi barquito Ya había venido No mames ¿Qué onda rescate al baboso Ese que también Tiene la piel La piel de un animal Si no Yo creo que soy ¿Por qué no cabes por aquí cabrón? Por aquí si cabes Vete a la verga Bueno vete al año Más bien Hay que decir maldiciones Como todos somos hijos de Dios Entonces quedamos Que había un barquito aquí Ok Poco en barco si llego Fuego No llego Entonces me voy por fuego Por ahí O no llego Pero me adelanto Ok Nomás quiero salirme de aquí Y conseguir un Un carrito Algún helicóptero Lo que sea Nomás quiero adelantarme Hasta Bueno voy aquí Y luego ya voy para allá Creo que hay un poco de emoción Porque ir como 3 o 3 horas En el bote Creo que no tiene nada de entretenido Y nos vamos a adelantar Lo más que se pueda ¿Cuánto está? Casi 2 kilómetros Casi nada Me los había un tapier Casi nada Ah mira que hay una moto Esta la moto La moto Cabrón Hola como estas Me vine y ya me voy El pedo es que no se si Les ha pasado A veces no ven bien Y no pueden seguir Totalmente la imagen O sea como que te pierdes A veces No se como explicarlo Pero se siente bien objeto Ay no mames No puedo Es un barquito o un árbol Al parecer Acá no está tan hondo Ese oyo Ese oyo Ese oyo Ese oyo Ese oyo Me vergas de dedo A ver Se oye para acá Ah es esa mamada Ah es la mamada No me había emocionado Al igual yo hubiera sido El tanque ese El grandoteo Vámonos Para que se hunda la moto Ah ya se hundió Ok Vamos a piéntalo Que no mames Esa imagen que está en el mapa No parece de De un árbol De un barco Parece una Una avioneta La primera vez que la vi Pensé que era una pincha avioneta Pero bueno La única desventaja que hay ahorita Es que tal vez Me inviten unos nuevos amigos Que Van entre comillas amigos Que tengo con los que juego Apex Y pues Si juego Apex Pues obviamente no voy a poder Transmitir Porque se me laguea un chingo No se también si está a ti Y compara que siempre vienes Te interesa Ese es el detalle Que tal vez el inconveniente Que puede haber Bueno pues ya llegué No pasa nada Ya llegué No creo que haya mucha raza aquí No creo No creo Ah son soldados normales Ay pendejo No traigo el Que tal vez el Que tal vez el Pues si pues ya la cague Ya que Ya la cague Ya ni modo No hay nada más que para adelante Ah mira hay un helicóptero Que suerte la mía ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Bala Bueno Sigamos Ahí Debe haber uno Siempre hay uno Ahí Otro 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 Hay que eliminar Primero Los de arriba Porque si uno Trae bazooka Va a estar Mamma 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 Ya he perdido Si me ven Ya no voy a estar Lidiando Con el puñetas De la bazooka Estamos de acuerdo Debe haber un pinche pulso Algo para Ay no No es cierto No me viste 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 Matar Y le viste Pero bueno No estamos para Uy No estamos para andar Me viste Un punto Ay no Hay que apuntar muy bien, si sabes como parar la respiración estaría con madre que me vi caras, porque no tengo ni idea, voy a alguien ahí arriba Ok, no estaba hablando Llegamos, llegamos Perfecto ¿Dónde hay otro? Me lo marcó Aquí atrás Y muere también Perfecto, vamos muy bien No, ahorita no Creo que era quieto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me viste, no me viste, no estoy chingando Bunker, ección, ección A ver, me sé cómo estaba viendo Ok Ok Llegamos entonces Ah, ese es el que me estaba Claro Ese es el que me estaba viendo Toma tu caber linda Ay, que la mame Que la mame Que legras monedas A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Comprarnos el otro Comprarnos el otro Comprarnos el otro Un caleco No hay mucha diferencia el que traigo Así que Es igual Aquí hay... Muere Ay, 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 fallé Ay, fallé Oh, si no se activan las alarmas Estos güeyes Tampoco se activan Qué bonito Encerarse de las cosas Y comprobarlas así Qué bonito es comprobar las cosas Cosas Qué bonito es comprobarlas así Qué bonito es comprobarlas así Qué bonito es comprobarlas así Ah, no maté ese cabrón de alcalde Solo se murió O es el que traía bazooka Por eso se murió Por eso se murió Y le bajo a la pinche tele Porque Está muy alta Y supongo que escuchas el eco Así que Así que Deja ser un poquito más cómodo Aunque escuchen el eco Todo bien, gracias ¡No se te alabarga! ¡No se te alabarga! ¡No se te alabarga! ¡¿Qué?! Ah, que te jodan Vamos a empezar, vamos a empezar Vamos iniciando el directo Vamos a empezar Está bueno, no se agüiten Aquí andamos Contra el chino y japón Ok Volvemos desde cero Papá que pincho mugrero Es que me confío mucho Estoy bien pendejo, me confío mucho Quiero hacer las P*** cosas Como que me he hecho un huevo Pero bueno, no hay que chingarla Que casualidad No mames, ya la cague No te peines Ya te peinaste Ya que Si ya se peinó Pues ya No tiene caso Ser sigiloso Nomás hay que tener Cuidado, eso sí Hay que tener mucho cuidado No hay que tener mucho cuidado Llevino con ello Juevos ¿Eses copetazos dónde salió? ¿Dónde uno tengo? Aquí AQUí Y siga buscando Malparido, coche tu madre Aquí te dan armas a los pendejos Al menos aquí la mayoría ya cayeron Supongo que debe haber uno que otro No te asomazo No mames, como pude haber fallado eso ¿Y tu nunca piensas salir o que? Ya tire como 20 balas Y nada Allá tu Eliminar las paredes mamadas Porque pues también Son puntos gratis ¿Ya sales o no? Y ya tío ¡Suscríbete! 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 ¡Vas a ganar como 3 o 4! Se va peor, te paras la mano. Se va peor. La forma de poder presionar el Y y cambiar de arma. Ya acabamos, ¿no? Yo creo que ya acabamos. Hay balitas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tengo una ametralladora mejor. Ametralladora, ametralladora, ametralladora. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo pretenden que se vaya adentro? Es como si siempre es muy importante o si. Ah pero ya estoy aquí. Bueno, hermano, ya sé Que saliendo por la ventana O rodeando por las escaleras Son iguales Ahora que ya terminé eso Vamos a ir hasta acá Mucho mapa que no he visto Bueno, lo que ve interesante me paro Tan sencillo como es Interesante, me paro si no te he hecho Espero ver un tanque de esos robóticos A ver si puedo chingármelos Esta base, ah, aquí ya viene Aquí ya no nos interesa Aquí creo que sí nos interesa porque esto es nuevo Ha de haber cosas porque Pues hay mucha gente Aparte hay otro helicóptero Algo bueno hay A ver Es mamona ¿Qué horas me viste? Que la chingada Acabo de llegar, compadre Ni me vas a dar Pendejote Se me dio Huevos Duele más rápido Pendejote Como van a matar Hola, verga Vamos a poner las nalgas aquí Porque estos muchachos ya se enojaron Ay, güey De donde De donde De donde me disparan Ah, mira que cabrón Yo lo había visto Bien chingado Y sigan buscando A ver Vos, ¿dónde están? Ah, que cabrón Tampoco Estamos aquí para agarrarnos a vergas No para escondernos Aunque de aquí Si me puedo tirar Con el paracaídas ¿Y el paracaídas? Pendejo Que la verga ¿Y el paracaídas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? El paracaídas ¿Y aún no quieren que me enoje? Pero bueno Allá tú Allá tú Ok ¿Dónde estaba? Ah, aquí Vamos a hacer las cosas A la mala A la mala Tengo que hacer las pinches cosas Se las van a no me dejar Pero no Vamos a hacer las pinches En ningun momento me lo marco Ni siquiera sabia que estaba ahi Estamos de acuerdo en eso Perfecto Vamos a ver que mas hay Es que las hay Ah mira hay gente enfrente No le diste porque soy un pendejo Pendejo con todo Con el sentido de la palabra Pero no me rajo Aparecer Atravesamos esa pared Aparecer Si la atravesamos La pela wey Hola Si me aventaron una granada Quien si que me vienen siguiendo Supongo Que no quede nadie vivo Hola Tiene mucha dispersion Tiene mucha dispersion Disparen Sigo, sigo, sigo moviendome Sigo moviendome Uff Esto no lo vi venir Una granada Se rebotan Se rebotan Se rebotan Y pues que Y pues que Si disparo a lo pendejo Pues A huevo que se me van a acabar Las putas balas Yo creo que Es lógico Es Cabar Las putas balas Las putas balas Están alertas Maten a todo lo que se mueva Tengo que Acaso Agarras Agarras humadas Quien sigue, quien sigue, quien sigue A ver Hay cositas, no todo es con vergasos No p***as luchas Uy, que la chingada No, pues ya no quiero hablar Cuando yo acabe de luchar Yo no hablo cuando no lucho Así de sencillo te lo pongo Para tu madre Que ahí era todo Pensaría que había más cosas aquí Pero bueno, que decepcionante Vamos Quiero agarrarnos a balazos Porque tanta pinche investigación Como que también aburro Toma este p***o Atravesaré eso Ah, pues sí Pues sí Supongo que entre mejor el arma Mejor atraviesa las Tareas y esas cosas Hay que usarlo de segunda opción Hay que usarlo de segunda opción Ah, pero este no dispara Bien pasta Ah, mira Hay otra base ahí Qué suero No se acaban los chingados aquí Esto me gusta Ay, pero me oyeron Creo que con la tormenta Es más difícil verme Supongo Tenemos uno Dos Y hay otro Estos dos están separados Ah, mira Ahí hay un tercero ¿Qué pasa si uno de ellos falla? Cállate 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 ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? No me ve No me ve Soy invisible Soy invisible Soy invisible ¿Qué? ¿Qué? Estoy invisible Ok Ah, mira Un francotirador Ah, a morir Espero que estuviera solo Ah, es igual Ok Aquí veo uno Es el que marqué recién No nos interesa todavía ¿Aquí quién hay? Aquí hay otro Cállate 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 El pinche perro Pico Torra Mira ahí No Muere Y Muere Ay Está muerto ¿Cómo puede hablar? ¿Dónde está la chingada lógica en eso? No van a tus animaciones Y tus gemidos Cuando la gente está asustada Pero Hablar muerto No se vale Trampa Por eso A este Le voy a mostrar La garganta No se si en todo Los hace Los asesinatos Que hacen Atacar la garganta O adiviné Ok No quiero problemas Ni vengo contigo Cállate el pinche perro Y no me mires No me mires No me mires No mames ¿Cómo pude haber fallado eso? Seguimos 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 Aquí hay Primero Muere Alguien en esta habitación Error Error Atravieso el vidrio Pero no se revienta el vidrio Error Ya está Ya está ¿Qué ha hecho yo eso? Un respirador Bueno 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 Hoy 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 Yo tengo un SMR Así ¿Ale otra vez? Hoy Hoy Nomás cierren los ojos Imagínense que Están viendo a otra vieja Haciendo esos ruidos Hoy Este pinche Ya se tiene de todo Nomás que Quieren ir a ver Si hay rubios Y la chingada Gente que tiene números Que no ocupa ni entretener Nomás prender la computadora Y ya Soy libre Vean Me admiren Me decenme Yo no Aquí Yo humilde Con mis dos Espectadores Bien feliz ¿Qué me ves? Puto Aquí entreteniendo al 100 Arriba o abajo Arriba o abajo Arriba o abajo Arriba 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 no es Ay 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 No Vean Vean Lo que hago Por ustedes Solo recuerden Que las chaquetas Que se avienten Que digan Estaba por el Sopi Yo me voy bien servido Y que voy a entrar ahí Así que sigamos Pues ya acabamos Ya nomás Esa madre no se activa Pero como son puntos gratis Claro que la voy a destruir Son puntos gratis Ay ya te perra Ya acabamos aquí Hay que seguir nuestro camino Ay 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 Que pedo con estos bugs No mames Mirad un antiaéreo No me das No me das No me das Soy invisible No me das Me vale madre No me das Si me meto por estos árboles Y te zigzagueo bien chingón Nunca me vas a dar Porque soy invisible Ah que pendejo ya esquivando Un misil invisible Y es el helicóptero Que ya estaba a caer Bueno déjame el Evo Porque Esta madre se cae Me he perdido Tener tiempo Para abrir el El paracaídas Bueno A partir de aquí Ya te lo explore Ah mira Aquí hay una misión Porque toda esta zona Ya la vi No tengo donde pararme Agarrarme chingados Más que ahí Pero que hueva O sea Vamos a pararnos en algún lado Para que sea emocionante No ¿Qué es eso? También es una casa ¿Eso qué es? También es una pista Aterrizada Pero No No sé ni hablar Ah No me interesa No tiene caso Aterrizarse Y Van a Vamos a perder el tiempo Con dos o tres cabrones Que ¿Para qué? Y aquí ya mero llegamos Ah mira Este lugar se ve grande Ah Nah Un convoy Aquí Si se ve prometedor Vamos a aterrizar Localiza laboratorio técnico Está a un nivel inferior Del complejo de la granja Ok Como el otro anterior Cuando Rescatamos Es que Ler Es el Lo mismo Vaya No tengo ganas de ir sigiloso Sinceramente Estoy bien sincero No tengo ganas de ir sigiloso Así que Pues yo Lo Lo que salga Salió Y si no salió Pues no salió Si no salió No salió Y ya Pero pues no me voy a andar escondiendo Que hueva Oye Que opuesto Allá A lo lejos Creo que viene Uno Seguro No mames ¿Vieron eso? Lo esquivo Oye Se agacha O soy el pendejo yo Además de que el pendejo soy yo Y lo más probable es que el pendejo sea yo Que nos cuidamos No nos sorprendamos Por pequeñeces Y hasta aquí Que rápido corre Pinche flash O es otro Pendejo Cabrón Que bien se escondió Oye 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 Tranquilo 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 Hay que seguir corriendo Como una perra Ahí viene otro ya Dice que no nos rodeen Así Por eso hay que voltear A los dos lados Para Que no nos sorprendan Ah mira Este Nomás dice Seguirle disparando En la cabeza Este güey es fácil Por más imponente Que se vea La verdad Es un Es un pan de Dios ¿Para qué nos saldamos Con mamadas? Ahora ¿Y este güey Como me disparó? Ah mira Aquí hay otro Está tan sencillo Como es Es más difícil Matar a un güey Con capucha Que esos güey Mucho más difícil Un güey con capucha Que esos güey Que onda Ajá Ajá Ay pues su pincha Madre Es de donde me dieron Ah Ah mira Que cabrón Ya te vi Que estás ahí arriba Puto Hay que esconderse Porque aquí ya Sí ya Ok Puta Tijo de tu perra Madre Tomate puto Concha perro Atraviesa paredes Cabrón Ay no más Me quedé sin balas Todo por andarle Pegando al mamón Me quedé sin balas Ay Dios Bueno aquí Hay que cambiar A arteria pesada Que viene siendo Esta Esos robots No se mueren Ni a cagadas De pájaro Eh Mueren Ay no mames Recarga 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 Rápido Recarga Rápido Recarga Rápido Recarga Rápido Cabrón Estuvo Bastante cerca Pero me vale Pito Vamos con Lo maestro Mira ya encontré Cuando tenía que llegar Pero voy a Lootear Un poquito Lootear Un poquito Es eso Ah es una máquina Ahorita voy Una biografía Esta madre Me hace venir A ver A ver A ver ¿Dónde está? Y Ya Te la pelaste Ya no me tienes En rango Más de que Esperar A curarnos Un poquito La vida Esperarnos Un poquito La vida Para que Yo gane Con los Disparos ¿Y este culero ¿Dónde salió? Ni siquiera Me lo marcaba En el pinche mapa No sé No sé por qué Esta arma Entre más Disparo Más Se desbalancea Y te manda Chorizo Todo No sé Si es por Abajo Supongo Pásquense A ver Sigamos 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 Nada Esto vez Estoy en varios Wey Toda la información Que hay aquí No hay que desaprovechar Todo lo que es gratis Es bien recibido Hasta una Fornicada Es bienvenida Amigo Ok No tengo idea No lo leo Que hueva Yo voy más Sobre la acción Camarados Si quieren leerlo Pues Chinga Póngale pausa O no Si se ponga pausa En estas cosas Pero discúlpeme Es que La verdad Me da mucha flojera Leer esas cosas A ver Y ahora ¿Y ahora qué? Parece que hay una cajita aquí ¿Arriba o qué? Abajo Abajo Yo supongo Que la que queríamos agarrar Está por dentro Ah Mira Que bonito Fuerte 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 Jotón Vamos a ver esto ¿No es aquí? Ok Es aquí Captura Son capturados Soldados Destruye los servidores Ok Mejor con esta Porque esta Esta si no la uso Ok Perfecto Seguimos Pongo por acá Bueno Aquí si hay gente Me marca Que hay gente Pero no la veo O sea Una máquina Quien sabe Entonces entramos aquí Debe haber unas escaleras Que vayan hacia abajo O algo así Ay Alguien me vio Ay No mames No veo Tan sencillo Como es Mal parido Concha Es tu madre Ah Chinda Aquí hay otro Ah no Hasta el arma ¿Quién vergas Me está disparando? Ay Ni siquiera me ve Y me está disparando Qué huevote ¿Eh? Consulta La granja Servidor 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 Está bueno Ordeno Ordenando No agarre eso ¿O qué? ¿Quién me está viendo? Ah Ah Hijo de tu R puta madre Mal parido Ya Ya Para lo que duraste No agarre No duraste nada Compares Tampoco Ah Información 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 El avión El avión El avión El avión ¿Cómo chingado Llego ahí Entonces? Si no es por aquí ¿Cómo chingado Llego ahí? Por arriba Ni pedo Es Por acá Ah Si es por acá Mal parido Concha Tu madre Ah Ya había pasado Por aquí No mames Si Ya había pasado Por aquí Vámonos en ese Entonces aquí Ya acabamos Supongo ¿No? Creo yo Creo yo Ah Mira Esa Donde íbamos Ahí No No es cierto Es aquí Pues vamos ahí ¿Qué pedo hay? Yo no tengo ningún inconveniente ¿Soy invisible? ¿Soy invisible? No me ven Soy invisible Es que hay algo interesante Mucha gente Así que Puede ser entretenido Ya me vieron No me interesa No me interesa Si ya me vieron No me interesa Yo nomás vengo de paso Uy Casi Dejense venir O que se A la mierda Putos Verde 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 ¿Era una máquina O era un gordo? A ver Ay Fuera ni uno Ni otro Verde Verde No 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 Si te pones A recargar Ya no Ya no tengo balas Genial ¿Dónde es? ¿O que están? A ver Yo tengo ¿Por qué hacer conmigo? Bum ¿Por qué? Bum Bum Buum Bum 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 me dije no mames, no, no, no no, 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 no júrate cuñetas corre, corre, corre eres un pendejo ¿por qué no te inyectaste esa pinche mamada? pinche idiota oye, no me irán a censurar todo lo que estoy diciendo pues que me emociono y quieren que haga yo así juego yo así juego y me emociono mucho tomo muy en serio mi papel de que soy un objeto que está invadiendo una isla para liberar a mucha gente y matando a mucha gente también yo lo entiendo perfectamente tampoco no soy tan insensible, no mames cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro, ¿a qué horas? toda la vida para cargar estás en cien y no has cargado ahora me la pelas ahora hago esta base por mis testículos pero hay que hacerlo con un objeto de que se va a hacer con un objeto de que se va a hacer que se va a hacer ya te vi ya vi al chismoso pero no tengo visión desde aquí hay que acercarme ¿me ves o no me ves? ¿me ves o no me ves? por si acaso por si acaso y hay que matar al chismoso que eres tú morí este chismoso no me interesa ya lo mate no puede revivir él yo sí y yo sí yo sí puedo revivir yo está de una puta a chingar ¿qué hice? ¿qué hice? ¿cómo quito eso? ¿cómo? seguro que quiere reiniciar la configuración de la cámara no sé cómo hiciste eso no sé cómo chingoso es eso pero lo hice huevos qué puntería tienes copares pero déjame decirte que te vas a morir por pendejo no le di ah gracias por ayudarme a apuntarse ¡줄 owned de centro! ay, 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 ah yay, aye ay, 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 ye, yay, yey, ye, 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 ye— Perfecto Huevos Eso fue lo que no hizo ahorita No sé por qué chingado No lo hizo Puto ¿Quién es? ¿Quién es? Ya te vi Fíjate Ladrón Ay dios No No Ando Ando bien de bala No me quedo No 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 Ya estoy aquí Ya estoy aquí No No La SR Creo que ya la tenía Ahorita lo checamos No 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 A ver si Seguimos 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 Ya Tan rápido Tan sencillo como es Bueno Pues Yo sé que no es mucho Pero voy a cortar por hoy Porque la verdad Si vengo cansado de trabajar Y pues bueno Muchas gracias Muchas gracias como quiera compadre Por pasarte día a día Que estoy en directo para Escucharte un ratito aquí conmigo Esperemos un día seamos más Y poder estar más a gusto va Pero pues por lo pronto es todo No Mi Seguimos Con G